Justo termina el Gran Premio de Bakú y vuelven las críticas absurdas y rotundas hacia Checo Pérez. Bienvenidos por Magnáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y vamos con una noticia ardiente. La calificaría así porque realmente es absurdo lo que está pasando en el mundo de la Fórmula 1. Una vez finaliza el Gran Premio de Bakú, volvemos con las críticas hacia Sergio Pérez. Y es que si tuviéramos que poner en una balanza las veces que han criticado a Sergio Pérez y las veces que han criticado a Max Verstappen en este principio de temporada, es absurdo. El 90% de las críticas, por lo menos, han caído a favor del piloto holandés y en contra del piloto mexicano. Es algo que está notándose mucho por parte de la prensa, por parte de gente del PADOC, por parte de ex-pilotos, por parte de televisiones y medios de comunicación oficiales. Todos, todos con un único clamor. Decir que Max Verstappen es mejor que Checo Pérez y poner presión al piloto mexicano. Pero por otro lado están las redes sociales y todos los medios que no somos oficiales, defendiendo a Checo Pérez porque vemos lo que está pasando. Lo analizamos con datos, con pelos y señales y vemos que el piloto mexicano puede rendir, obviamente, este año a un nivel muy alto, como ha demostrado en Bakú, superando con creces a Max Verstappen y luchando por el campeonato del mundo, cómo está haciendo Lepese aquí en Lepese. Y es que estas críticas no vienen ahora únicas, sino que hemos visto críticas de Rosberg, de Felipe Massa, que tuvo que rectificarlas como piloto sudamericano. Es que es increíble qué está pasando en el mundo de la Fórmula 1 para que pase esto y existan tantos intereses y tantas presiones sobre Checo Pérez. Quiero que me lo dejes en los comentarios, qué es lo que opinas tú. Y vamos con David Fighterson y vamos a analizar quién es y al final del vídeo veremos otra cosa que dijo hace no mucho, pero es que este chico no está bien de la cabeza. Lo veo como un poco... Bueno, vamos a verlo y luego vosotros, amigos y amigas, definís qué es lo que le pasa a este chico. Y es que dice Checo Pérez no está al nivel de Max Verstappen. Lo dice después de un gran premio, de un rendimiento excelente del piloto tapatío que se impuso a Max Verstappen cuando tuvo que hacerlo escondéndose en las otras sesiones para que Max Verstappen no pudiera ver su telemetría con un rendimiento excelente fuera y dentro de la pista como un señor como siempre y va y saca este personaje, esta declaración diciendo que no está a nivel de Verstappen. Por favor, ¿en qué te basas? ¿Por qué después del gran premio de Bahrein cuando Max Verstappen fue superior a Sergio Pérez? Lo reconocemos, era el principio de temporada y fue la única carrera en la que ha sido superior. En todas las demás ha sido Checo Pérez, pero lo reconocemos. Y después de esa carrera que ganó Max Verstappen y demostró más ritmo que Checo Pérez aunque no fuera mucho, ¿por qué no criticaron a Max Verstappen si ahora hace lo mismo Checo Pérez y se le critica? No entendemos esta estrategia por parte de no sabemos quién. Veremos a ver qué pasa, pero justo acaba. Hemos tenido un parón de un mes, tres semanas, y han habido grandes abuchos hacia Checo Pérez. Hacemos la carrera. Checo Pérez demuestra que le da igual todo. Se lo pasa por la piedra y funde a Max Verstappen y de golpe no pasan ni dos días que otra vez volvemos a tener críticas absurdas y rotundas de personajes que ya no les quedan ni pilotos ni gente importante por lo que vemos y están tirando de lo más absurdo que hay en este planeta Tierra. David Fulterson dice, no está al nivel de Max Verstappen. Y lo que ha dicho este personaje, dice, bueno, la noticia habla un poco y dice, después de concretar un fin de semana prácticamente perfecto es que le sorprende hasta a los medios que se diga esto, pero es que es una más. Dice, en donde ganó Gran Premio a Azerbaiyán, así como la carrera de sprint, Sergio Pérez volvió a demostrar su potencial y cómo peleará de tú a tú a Max Verstappen. Y es que es verdad, ha demostrado que va por el Mundial no solo por las propias palabras del piloto mexicano, sino porque lo hemos visto en los tiempos. Mira los vídeos anteriores en telemetría que pese a que perdía tiempo en la recta ha sido superior al holandés en una recta de 2,2 kilómetros. Imaginaros lo que va a pasar en Miami. Dice, tras culminar el Gran Premio del Bacu, el conductor Tapatío logró recortar distancias en el Mundial, que recordar que ahora mismo está a solamente 6 puntos. Esto está que arde, amigos. El próximo Gran Premio puede colocar a Checo Pérez como campeón del mundo provisional. No me puedo imaginar cómo va a enfurecer la afición mexicana y toda la afición hispana a la Fórmula 1. Quedando así a solo 6 unidades de diferencia, como digo, del piloto. Y vamos a ver lo que el personaje este dijo. Dice, la realidad es que hay que felicitarlo a Sergio Pérez, así con Rintintín, porque es increíble lo del fin de semana. ¿Cómo aguantó la presión? Fue un fin de semana perfecto. Ganó la sprint, ganó la carrera muy bien. En ninguna de las dos salió en primero. No es el mejor, pero le puede ganar al mejor. Imposible que pueda ser campeón del mundo porque Red Bull va a poner las cosas en su lugar en el momento que tenga que ponerlas. Habla claro, personaje, porque luego lo que vas a decir contradice a esto que dices. Tú estás hablando que hay un posible boicot. Dilo tal cual como es. Y luego dice, hay que decir las cosas como son. La Fórmula 1 es una categoría europea, Verstappen es europeo, y el hecho de que un piloto mexicano venga a competir es para resaltar. Y a Red Bull le conviene esta rivalidad. Les conviene que Pérez presione a Max porque lo va a hacer mejor. Yo creo que esa mentalidad es la mentalidad que tiene la escudería. Y es que este personaje lo que dijo es que Checo Pérez no está al nivel de Verstappen. Es decir, que no cree que pueda luchar por el campeonato del mundo. Palabras absurdas. Absurdas que no entendemos viendo el rendimiento que ha tenido Checo Pérez. Y quiero que me dejesen los comentarios por qué David Felterson hace estas declaraciones, y aquí viene la bomba del vídeo, cuando el día 19 de marzo de 2023 no hace ni un mes y 20 días. Dice esto. Esto es lo que dijo de Max Verstappen este personaje, porque no se puede llamar de otra manera, personaje, hace un mes y 10 días. ¿Me podéis explicar por qué ha cambiado de opinión? ¿Por qué ahora habla así de Sergio Pérez y lo descalifica? Lo ningunea, mejor dicho, muy parecido a las palabras que hemos visto de Soy Motor, diciendo que no tiene tanto talento como Max Verstappen, ¿no? O sea, en este camino van las declaraciones continuamente, tanto de la prensa, expilotos, gente del paddock, y es increíble ver cómo ante estas declaraciones Checo Pérez se crece. Es un caballero y ha demostrado que la presión le da más rendimiento, algo que es diferente a Max Verstappen. Así que cuidado, porque estáis metiendo mucha presión en el saco, y parece que esta presión le está yendo bien a Checo Pérez, que está rindiendo a un nivel mucho más elevado, muy concentrado, y pensando cada cosa como el segundo puesto que le dio a Leclerc con el DRS que analizamos en el canal. Déjame en los comentarios qué piensas de este personaje, comentarios absurdos que seguro no van a afectar en ningún caso al piloto mexicano Checo Pérez.